Bienvenidas y bienvenidos a otra entrega de Otra Mirada Educativa. En esta oportunidad conversaremos con el profesor Lazo, conversaremos de la dependencia, la teoría de la dependencia, sus implicaciones en ciencia, tecnología, innovación y el desarrollo de un proyecto de país independiente. ¿Qué es eso de teoría de la dependencia? La teoría de la dependencia es la que nos permitiría encontrar, borrar y interpretar la realidad propia nuestra. Es decir, que toda la teoría que se haya desarrollado para poder interpretar esto es la teoría que viene desde la teoría, por ejemplo, en economía, viene desde la teoría convencionales de la teoría neoclástica, la teoría de la bonicidad, de generar acumulación. Eso es, claro. Para el común de la gente, ¿la teoría de la dependencia está asociada al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país? Claro. Es decir, más que desarrollarse, vincularse al desarrollo de la ciencia y la tecnología, es la explicación de por qué nosotros debemos rápidamente comenzar un proceso de investigación y de desarrollo científico-tecnológico, modificando todos los patrones educativos de este país. Ese es el centro del problema. Nosotros podemos comprender a través de la dependencia por qué nosotros no podemos abordar el problema de nuestro desarrollo industrial autónomo. Por ejemplo, si hay una comunidad que navega, o el que está de un consejo comunal, que quiere transferir eso a su cotidianidad, ¿cómo puede trabajar para revertir los efectos de la teoría de la dependencia? Bueno, mira, el problema que se presenta ahí es que es un poco más complicado en este sentido. Nosotros podemos comenzar a desarrollar, explicar, lo que está proponiendo, explicar por qué ellos deben incorporarse al desarrollo de la ciencia y utilizar todo lo que tienen a su alrededor del punto de vista de su comunidad, del punto de vista de sus espacios, de cómo transformar esa dependencia, esa estructura de dependencia y generar internamente en su comunidad elementos autónomos, creación de productos, creación de una serie de elementos con los cuales ellos puedan trabajar para hacer o no los autónomos y disminuir las compras que hace la comunidad del resto, que ellos producen sus propios. Por ejemplo, acabamos de pasar por una ofensiva del capital transnacional que se expresó en un apagón de varios días. El gran recurso de Venezuela, todo el mundo dice petróleo, coltán, oro, y nadie habla del sol, de la energía solar, por ejemplo, cómo de las propias comunidades volviamos a desarrollar métodos alternativos para cumplir las eficiencias, por ejemplo, eléctricas. Esa idea es muy interesante, porque eso me hubiera permitido, por ejemplo, si hubiera habido un desarrollo de las comunidades hacia el conocimiento de la electricidad y cómo están las telas solares y cómo reestructurar toda su estructura de la electricidad interna, de la electricidad, o la línea de electricidad, con ese tipo de fenógenos que ellos hubieran podido desarrollar internamente en los canales sonores, no estuviéramos en esta situación, por lo menos grandes grupos humanos no hubieran sido afectados por el apagón eléctrico. Sobre todo porque el capital transnacional inmediatamente saltó a hacer propuestas de inversión económica, de infraestructura, software y todo para mejorar la industria eléctrica, pero no surgió ni una sola iniciativa de energía solar, por ejemplo. Por ejemplo, claro, porque la energía solar impedía el desarrollo, o sea, romperían esos vínculos del punto de vista, en el caso del sector eléctrico, romperían los vínculos con el gran capital transnacional que es el que desarrolla todo lo que nosotros tenemos aquí, transformadores. Toda la industria eléctrica venezolana está estructuralmente dependiente de todo lo que es el proceso de producción de todos los elementos que se utilizan en la electricidad. Nosotros somos totalmente dependientes, no tenemos ni siquiera eso que está planteando, no existe en Venezuela ningún tipo de industria que vaya hacia la sustitución inclusive de esas importaciones. No tenemos ni la tecnología, ni tenemos investigadores en ciencias que desarrollen ese tipo de materiales que necesitamos en ese tipo de componentes. Y la teoría de la dependencia también estaría vinculada entonces a las políticas públicas. Por ejemplo, tendríamos que hablar con nuestros ministros y nuestras autoridades para que también valoren el talento nacional y no solo figuras internacionales que pueden saber mucho, ser muy solidarios, pero que también ocultan que hay desarrollo propio del conocimiento. Claro, y eso es una institución que debería ser una política real. No es posible que nosotros tengamos que importar a un asesor extranjero para que nos digan las cosas que él no sabe de nosotros. Él viene aquí y comienza a leer y comienza a enterarse de qué significa Venezuela. Sobre todo que Venezuela en el resto del mundo hay como decir todo un obstáculo, una interpretación de lo que nosotros hacemos, que eso también está distinto, que está bajo otro concepto. Es más que en el resto actualmente no se dice que estamos tomando una ampuna, una ampuna giganteca y que los venezolanos les están yendo porque no soportan con la reflexión, etc. Y vemos sinceramente que eso no existe. Pero así mismo hablan de lo que es 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 lo científico, etc. O sea, hay como decir una transformación. En el resto es lo que hacemos así. Entonces, esos señores, grandes asesores, a Venezuela no pueden saber más que nosotros de lo que significa este procedimiento capitalista, ni el profesor, no saben de eso. Y tienen que informarse para poder hacer una asesoría. Entonces, me parece que deberíamos utilizar el talento interno para poder entonces nosotros realmente construir una base científica, tecnológica, cultural y política para avanzar hacia realmente un socialismo. Y eso también pasa por atacar de alguna manera el canibalismo académico. Eso que es tan común en Venezuela, todos lo decimos en los rincones, en los pacientes, pero que no terminamos de enfrentarlo en términos prácticos. Apenas sube un compañero o una compañera, que se desarrolla un conocimiento en profundidad formando obstáculos que se consiguen que las posibilidades de crecimiento o apoyo. Bueno, eso tiene que ver mucho también con la ideología de esa capitalista del economismo. Hay unos tres conceptos básicos de lo que es la ética capitalista. que son el egoísmo, la envidia y la traición. Mientras nosotros no transformemos realmente esta sociedad, esta relación de producción capitalista, hacia una producción socialista solidaria, realmente, tendremos los problemas de canibalismo en todos lados. Porque así como existe el canibalismo entre los empresarios y los mercados, existe eso que estás hablando, todo el problema de la competencia interna en los lugares académicos. Es una cuestión que lo vemos en los países desarrollados, en todas las universidades. Existe ese canibalismo. Pero en Venezuela es peor, porque se está compitiendo por la lectura de nuevos libros. Y desarrollo de nuevos elementos científicos que producimos en Venezuela. El que lee más, el que tenga más posibilidades de conectarse con algún centro académico internacional, entonces ese conocimiento que él va adquiriendo, él lo utiliza como poder contra los demás. Pues ni siquiera es un elemento conocimiento generado internamente. Esa es una parte. Pero también yo conozco y he visto muchos casos académicos o científicos muy humildes, que cuando intentan mostrar lo que han aprendido, se encuentran con un calibarismo de los demás, que no que nadie ve sombra, como decimos en venezolanos, nadie le produzca sombra, sino ven o lo pone de evidencia el poco desarrollo y el colectivo actúa más bien para construir aquella llamita. No, inclusive los van eliminando. Lo que pasó con Convín, Convín es un hombre muy importante a nivel mundial. Pero en Venezuela ha sido un momento de la revolución mundial en el cual Convín ha surgido como un elemento importante internamente. Lo mismo pasó con el sabio Torre Alba, que descubrió el tipo de Rosón Macruzzi y del mal de Chagas, que los tiene los mejores estudios, pero eso no se supo nunca porque era comunista. Entonces, la competencia interna con las personas que han desarrollado conocimientos propios es peor aún, porque es además un egoísmo terrible, porque es lo que serviría para el desarrollo venezolano, para curar enfermedades, para una serie de cosas que son producidas, porque además nosotros no podemos, eso son enfermedades crosticales que son venezolanas, pero no son de otro país. O sea, no pueden enseñar los otros, sino los que están investigando aquí en Venezuela. Yo siempre comento que la teoría de la dependencia se muestra en nuestros ministerios. Cuando vamos a la página web, por ejemplo, cuando le preguntamos a la autoridad, cuáles son los científicos venezolanos que hay en esa área, e incluso por territorio, porque también es un tema de la oposición que hay, o la contradicción entre la capital y el interior del país, pero un inventario de los científicos que pueden ayudar el conocimiento nacional a ese ministerio y nunca he conseguido en una página web de un ministerio la lista de investigadores que estén trabajando en el mercado. Oye, eso sí es importante, y no es eso. Inclusive, antes había un estado que no se conocía, no conocía, no conocía, no conocía. Pero estaba en el CONICIP. Pero eso estaba en el CONICIP. Pero eso que tú acabas de decir, de que en los ministerios no existe una lista de investigadores que trabajan en el área propio de lo que tiene que hacer el ministerio para poder nutrirse de conocimientos propios desarrollados del país, que son los que conocen la realidad venezolana, que hay muchísimos investigadores que trabajan y conocen la realidad venezolana que no tienen acceso a ningún tipo de menes y que están ahí enclaustrados y desarrollan en una forma poco de edad, que no tienen impacto en el conocimiento nacional, ni siquiera en el diseño de los currículos universitarios ni los currículos escolares de ningún tipo, que deberían ser los que desarrollan los currículos, deberían ser los investigadores. No puede ser un gabinete escondido porque el investigador es el que produce conocimiento y el investigador es esta incapacidad de cómo fue el proceso mediante el cual produjo el objeto y entonces eso es lo que es, ese proceso mediante lo que es el conocimiento para lograr lo que es el resultado. Ese proceso es importante para el diseño de los currículos de cada uno de las universidades. Y eso no tendrá que ver tal vez con la cultura nacional de nuestros gerentes públicos, de nuestra burocracia pública, de la poca o la hipersensibilidad que tienen respecto a cualquier cuestionamiento que se haga a una determinada política que es resultado de la investigación del conocimiento científico. Y entonces se lo ve como un ataque a un decisor cuando en realidad de pronto hay un producto de compromiso nacional con la política. Sí, claro, pero fíjate que me pienso más bien que además de eso que está señalando, eso tiene como uno de los, que hay una provocación de la cuarta república, en el sentido de la quinta, o sea, hay una estructura burocrática que se desarrolló y se desarrolló en la cuarta república, nosotros no hemos sido capaces de transformarla a nivel de las relaciones institucionales de los ministerios, y sigo funcionando con los mismos reglamentos, inclusive de la época de la cuarta república, o sea, no se ha transformado institucionalmente ese tipo de estructura bíblica. O sea, que se requiere una revolución cultural de alguna manera para poder romper con los esquemas mentales, los aspectos mentales que son un correlato de la teoría de la dependencia. Claro, porque es que si no se rompe con esa estructura, nosotros vamos a seguir ideológicamente reproduciendo la dependencia, porque no es posible que todos los currículos que se desarrollen no tengan el elemento central del estudio de nuestra propia realidad en cada una de las materias. Entonces, nosotros lo que tenemos es un importante conocimiento, un importante conocimiento de la tecnología, porque no tenemos ni siquiera una política para el desarrollo y la profundización de la ciencia y la tecnología en cada uno de los sectores, que debería ser inclusive una política de los ministerios, no debería ser solamente la política del ministerio de la ciencia y la tecnología, que por lo menos no lo ha visto, no lo ha visto ninguna política para el desarrollo científico y tecnológico del país. Tres ideas, fuerzas, lazo, para una revolución cultural. Si te pidiera hoy el presidente de la república tres ideas para poner en marcha una revolución cultural que rompiera con la teoría de la dependencia, ¿cuál sería su idea? Bueno, en primer lugar habría que transformar el sistema educativo, el sistema educativo debe ser transformado totalmente hacia todo lo que es las experiencias, el conocimiento que se han generado en diversos sectores con diversos investigadores que están aislados totalmente, debería ser incorporarnos al desarrollo curricular de eso. Por otro lado, el desarrollo de lo que significa la tecnología en el desarrollo de bienes de capital, de bienes de maquinaria de equipo, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una política industrial, pero qué desarrollo de bienes de capital para poder realmente tener una persona autónoma? Esa sería la segunda idea. Y tercero, establecer los millones de los pueblos países que tenemos actualmente un aliado nuevo, que realmente tenemos un desarrollo científico en el gobierno, en ese sector, bueno, establecer alianzas, por ejemplo, con un, con un, con un, con un, con un tema, que han llegado a niveles de desarrollo bastante grandes, sobre todo en el campo industrial, que es una de las cosas que nosotros aquí no hemos desarrollado, que es una de las cosas necesarias y útiles, por eso, por el campo de la política. Conversamos hoy con Carlos Blasso sobre teoría de la dependencia y sus implicaciones en las políticas públicas, en la cultura popular. Hablamos de la urgencia de una revolución cultural para seguir avanzando en un proyecto de independencia nacional. Será hasta un próximo encuentro de la otra mirada educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!